La urticaria, comúnmente conocida como las ronchas, es una enfermedad que se desarrolla muy frecuentemente por el contacto contra agentes del ambiente, que muchas veces pueden ser alimentos o pueden ser medicamentos y que es una manifestación inicial de una reacción alérgica que puede ser muy severa. Muchas veces se acompaña de angioedema, que es el edema de las partes blandas, un poco más superficial y que nos hace notar hinchados de los ojos o del labio. Estas ronchas frecuentemente dan comezón, desaparecen y aparecen en diferentes lugares, pueden ser agudas o crónicas, dependiendo de la severidad de la exposición al alérgica.